Hola a todos, los invito a participar de este video tutorial como parte de las clases domiciliarias online. Soy Graciela, la profe de panadería y de repostería del C25. Así que los invito a todos los alumnos a que se suben a esta propuesta. Para empezar vamos a comenzar lavándonos las manos, como es de público conocimiento, pero además por una cuestión de bromatología para poder tener nuestro espacio de trabajo bien limpio, las manos bien limpias y poder garantizar que el producto que vamos a hacer sea de buena calidad y sin contaminación alguna. Para lavarnos las manos cuando uno va a cocinar, lo ideal es usar jabón blanco, que no tenga perfume, porque si amasamos con las manos después de lavarnos un jabón muy perfumado, es muy probable que ese perfume pueda quedar adherido a las harinas. Entonces, nos lavamos bien por todos lados, hasta la muñeca, hacemos espuma entre los dedos, mucha espuma y después enjoramos. Esto nos asegura, no solamente hoy con la campaña que hay para la prevención del coronavirus, sino siempre que vayamos a cocinar y manipular alimentos, esto forma parte de las buenas prácticas de manufactura, que es una acción indispensable para cocinar. Listo, ahora sí, a cocinar. También es importante limpiar la superficie de trabajo con un poco de alcohol y agua, para que no haya ningún tipo de residuos sobre la mesa de trabajo, igual que en nuestras manos, ni contaminación. Le pasamos un trapo, un paño limpio y lo dejamos secar. Para hacer pan necesitamos unos pocos ingredientes. Harina, que puede ser tres ceros o cuatro ceros. Azúcar, la común que usamos para endulzar el té y la leche. Sal fina, un poco de aceite. Levadura, que en este caso yo estoy usando levadura seca. Y agua. Vamos a comenzar midiendo la harina. Vamos a usar, en este caso, unidades no convencionales, porque no se que todos tienen balanza. Entonces, vamos a usar una taza, tamaño de té, y vamos a medir tres tazas al ras. Es decir, le paso la mano y esto es lo que vamos a usar. Así que vamos a medir tres tazas de harina al ras. Vamos a hacer un pequeño huequito, también llamado volcán, en nuestra harina. A continuación, le vamos a poner una cucharada de sal fina. Vamos a poner una cucharada colmada de sal fina. Vamos a mezclar la sal para que no entre en contacto con la levadura. Le vamos a agregar una cucharada de levadura seca, en polvo. Si no tienen de estas, pueden utilizar la levadura fresca, que en este caso serían un cubito, o 50 gramos de levadura. Después le vamos a poner una cucharada del mismo tamaño de azúcar. Vamos a necesitar también tres cucharadas de aceite, pero las vamos a agregar al final. Así que las vamos a medir y después las vamos a poner al final. Vamos a dejarnos un poco de harina, por si hace falta un poquito más al final de la mezcla. A continuación, vamos a comenzar agregando una taza, de las mismas que usamos, de agua tibia, que vamos a ir colocando en el centro del volcán. Con una mano, vamos juntando un poquito la levadura, haciendo un bollito con la levadura y el agua. De a poco, nunca echar el agua toda junta. Y vamos a ir de a poco, armando una más. El agua ayuda a que los ingredientes estén juntos, se hidrate la harina, la levadura se active. Lo único que necesitamos es que el agua no esté ni hirviendo ni fría de la heladera, porque entonces a la levadura le cuesta un poco más empezar a trabajar. La levadura es un hongo. Como es un hongo, un ser vivo, que necesita alimentarse, que necesita calor. Vamos a ponerle un poquito más, la agüita, porque todavía no falta. Cuando ya tengo en esta textura la masa, le voy a agregar el aceite que ya tengo medido por acá. Saquen bien todo el aceite para que no sobre nada. Y empiezo a amasar. Con una espátula, o también que se llama cornet, pueden ayudarse a empezar a hacer el bollito sobre la mesa. Y juntar toda la harina que tenemos en la mesa. Al final les voy a pasar la receta con las cantidades justas, para que no tengan que ir anotando mientras yo voy a amasar. Así que por eso no se preocupen. Para amasar, como esta es la primera vez que ustedes van a acceder a poder trabajar con la masa, tenemos que usar la parte de las palmas. Pueden usar las dos manos, pueden usar una sola, eso es como a ustedes les quede más cómodo. El asunto es que la masa no tiene que quedar ni muy dura, ni muy blanda. A esta le falta un poquito más de humedad, porque queda un poquitito dura. Así que le abro agua. Un ruidito. Y sigo amasando. ¿Hasta cuándo tengo que amasar? Hasta que la masa se ponga suavecita. No se le vean todos estos pedazos de grumo que tiene la masa en este momento. Deje de pegarse un poco a la mesa. O sea que si ustedes se pasan de agua, le van a tener que agregar un poco de harina, porque va a estar muy pegajosa. Y muy difícil de trabajar. Entonces, voy amasando, empujo la masa. No tengo que usar esta parte para amasar, sino que solamente la palma de la masa. Hago rodar la masa sobre la mesa. Y puedo hacer para un lado y para el otro. Algunos usan unos golpecitos. Que también eso hace que la masa trabaje y dé calor. Con el golpe la levadura empiece a funcionar. Amasamos, amasamos. Se pueden poner una linda canción y bailar al compás del amasado. Amasamos hasta que la masa deja de tener esos grumes. Todavía le falta, así que la voy a dejar un poquito más amasando. Y una vez que ya la tengo lista, la dejo como una bolita y la dejo descansar. Es importante que la masa descanse. Porque en este momento la levadura comienza a actuar y empieza el proceso de fermentación. Después de unos 20 minutos, la masa reposó en un lugar tibiecito, que puede ser arriba del horno, tapada, que esté bien calentita. Ahora, la masa duplicó su tamaño. Ahora lo que vamos a hacer es colocarla sobre la mesa. Ponemos un poquito de harina. Sacamos el bollito de masa. Como ven, la masa está súper suavecita, livianita. Está súper linda para trabajar. Y es el momento de darle la forma que uno quiere. Podemos hacer pancitos chiquitos. Para hacer una bolita. Podemos hacer con la misma masa. Podemos hacer un pancito como para hacer sándwiches. Hacemos una bolita y después lo estiramos con las manos para que quede redondito. O podemos hacer una sola pieza de pan. Entonces le damos la forma que queramos. Le podemos dar forma alargada. Y después lo colocamos en una asadera. a que vuelva a producirse la segunda fermentación. En este caso, en la segunda fermentación, la masa vuelve a aludar. Y tenemos que dejar tapados con un repasador. En un lugar calentito. Lo posible arriba del horno. Para que la levadura con el calor se active. Y vuelva a hacer la masa a que se llene de aire en su interior. Una vez que terminamos de que la masa haya duplicado otra vez su tamaño y tenga el descanso correspondiente. Recién ahí va a hornear. Bueno, como ven, ya el pan duplicó su tamaño. Recién ahora está a punto para ir al horno. Bueno, acá tenemos el pan terminado. Como verán, estos dos están un poquito más blancos porque los saqué un poco antes del horno. Y como era más grande, lo dejé un poco más tiempo. Lo ideal siempre es cocinar todas piezas del mismo tamaño para no tener que estar sacando y poniendo del horno a distintos tiempos. El olor a pan en la casa es increíble. Así que ven, está súper blandito, esponjoso, tiene una hormiga hermosa por adentro y hasta se ve el vapor. La idea de este video es que ustedes puedan hacerlo en casa junto con su familia. Disfrutarlo con todos los que estén presentes a la hora de tomar la leche. Y por sobre todo, me quedo en casa y a cocinar.